Están dando goles y aquí estoy volando Todos salidos al rey de reyes, estoy saltando Pide sueldos para todos aquellos que practican Pide sueldos también para aquellos que les critican Por tener una conciencia tan elevada Se levantaron de apagar el dolor Yo bendigo a el chichar, el contador y a mi gocía Mani Montes, no perdongo mi ser Y hoy me bendigo a todos los que están en el estadio Aquí, un y luego y luego Donde están todos los brazos Capitón de Dios de enero Donde están los conquistadores Una vez más vamos a irse Donde están todos los raperos Los hijos de Dios verdadero Donde están ¡Ey, claro! Llegando el momento, con el enemigo No se imaginaba menos, no esperamos Una copilación que nadie más Fuimos escogidos de una raza de guerreros Yo cayendo ser primero, combatiendo, arrebatando el cielo Estamos tiradores, con buen con excelente vida Predicadores de la calle y con buen área No llegamos con aleteo, no hablamos de tiroteo Venimos dando claro, íbamos con corteo ¡No! Mi colega jugando a la donqueo Escucha a Dios Cristo, vivo en el que veo y también creo Si el enemigo nos quiere batallar Me pasamos con la pinta y todos los hacemos brindos Para que sienta, pa' que comprenda Que le daré moguera cuando él lo venga con su tienda En tu vida, los tics, en Paddy Cal Los tics, ¿dónde estarán? Yo, 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 los quiero呈 είναι regilando Yo, 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 los quiero呈 Yo, yo, los quiero ver Yuan Y yo, yo, los quiero versetando Yo, 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 yo Ok, vamos a noi, dice así ¿Dónde están todos los raperos? ¿Los hipótesis verdaderos? ¿Dónde está la cumpriallera? ¿Que nada duela que al diablo le duela? ¿Dónde está la cumpriallera? Que se escuche que al diablo duela ¿Dónde está la cumpriallera? ¿Dónde está la cumpriallera? ¿Dónde está la cumpriallera? Digan hoy, digan qué Digan Cristo, mi Señor Digan hoy, hoy, hoy Digan yeah, yeah, yeah Digan hoy, ya Digan hoy, ya Digan hoy, ya Digan un fuerte aplauso Rey de reyes que te escucho ¿Dónde están todos los raperos? ¿Los hipótesis verdaderos? ¿Dónde están los conquistadores? Los hijos de Dios verdadero ¿Dónde están los suplizadores? Dile ¡Oh! 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 ¡Uso ya! ¡Ruxi bien, ready, got it!